Cuando los buenos perros se dañan, hay un hombre que es su mejor amigo, César Milán. Ningún perro es demasiado para mí. Rehabilito perros. Entreno personas. Soy el señor de los perros. Por favor, pase. ¿Y cuáles son los problemas con su escuincle? Bueno, está fuera de control. O sea, nunca me escucha y rige mi vida. Pues el escuincle debe aprender que él no es lo que más importa en casa. No hables a mis espaldas. Estoy aquí, marica. Se fija cómo no miro al niño y no le presto atención. Le dejo saber que él no me interesa. ¿Qué no le intereso? El escuincle piensa que su mundo gine en torno a él porque es verdad. Todo lo que él hace obtiene una respuesta suya. Pero no veo por... ¡Ey! No mire al niño, solo a mí. Que sepa que estamos conversando. ¡Mamá, este tipo! ¡Basta! ¿Qué es eso que hace? Los perros muestran su dominio con mordisquitos al cuello. Es igual con los escuincles. Con estos dedos lo pellizco. No le lastima y le enseña que yo lo domino. ¡Oiga, compadre! Si se piensa que puede, ¡ya basta! ¿Eh? No evalúo su comportamiento con una respuesta negativa ni positiva. Oh, es muy interesante. Pienso que debemos empezar por hacer que el niño haga ejercicios. Está gordo y tiene mucha energía. ¡No soy gordo! ¡Ah! Y debe quemarla. ¿Camina con su hijo? Pues no lo hago. ¡Sáquémoslo a caminar! Y regresamos con el susurrador de perros. ¡Carajo! ¡No me ignoren más! Debe comportarse como jefe de cuadrilla con energía dominante. Muy bien. ¡Es un abuso! ¡Yo soy un niño y me merezco la atención! ¡Basta, mamá! No funciona igual de bien cuando lo hago yo. Le enseñaré cómo expresar la energía dominante. Lo que he hecho aquí es que traje este pollo frito. ¿Pollo frito? Yo comeré primero. Es lo que hace el jefe de cuadrilla. ¡Dame! ¡Dame pollo! ¡Dame pollo! ¡Pssst! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Yo quiero pollo! ¡Dame el jodido pollo! No voy a reconocer el comportamiento agresivo y dominante del niño. Coma pollo. ¡Má! ¡Dame! ¡Dame pollito! ¡Yo quiero más! No lo premiaremos hasta que su comportamiento sea sumiso. ¡Carajo! ¡No soy un perro! ¡Dame el pollo! ¡Dame! ¡Dame el pollo! ¡Quiero pollo! ¡Pollo! 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 Necesitamos que se calme y sea sumiso. ¿Qué? Bien. Estoy bien. Me calmé. ¿Me das pollito, mamá? Oh, claro, amorcito. No, no. Está mintiendo. Se ve por su postura que sigue agresivo. ¡Tú chúpame el culo, tortillero! ¿Ve? ¡Carajo! ¡No pueden estar comiendo pollo frito ni narices sin darme a mí! ¡Carajo! ¡Dame pollito! ¡No me pueden hacer esto! ¡Yo no! ¡Oh! No he sido agresivo, sino dominante. ¡Vaya! Tengo mucho que aprender. Mamá, en serio. Esto no puede seguir así. ¡Vota a este tipo y dame un pedazo de pollo! ¿Eso quieres, puta? ¡Bien!